Y aquí estamos finalmente en la Expo Prado, en el stand de Emigrante. Aquí, hoy, en minutos nada más, se quebrará un récord Guinness. El mayor guiso de lenteja en la historia de la humanidad. Casi nada a lo del ojo. No puede haber un guiso de lentejas, y mucho menos ser el más grande en la historia de la humanidad sin lentejas. 6.70 y le seguimos dando. Esto es lente. Ahora sí, señoras y señores, el momento tan esperado por todos nosotros. Ha llegado el momento del pesaje. Ya está subiendo y ya tenemos 1.020, 1.200. 1.340, ¿quién da más? 1.880, 1.900, 2.220, ¡uh! 2.355 kilos de guiso de lenteja. En este sencillo, humilde, pero no por sencillo y humilde, menos emotivo o acto, voy a dejar instaurado el súbete a mi moto y en esta boquita el récord Guinness de todos los uruguayos. El mayor guiso de lenteja está hecho, señores. ¡A comerlo!